Pero que es lo que tu dices, que me quieres de verdad Yo no te lo voy a querer, porque es pura falsedad ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque es pura falsedad, no me dejo conquistar Fuera con tu vacilón, pero eso está bueno ya ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenos, ya! ¡Vaya, vale, gato! ¡Vaya, vale, gato! Para que incita mujer, no me dejo conquistar Lo que tu dices es mentira, déjate de cuento ya ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Oye! ¡Vaya, vale, gato! 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 ¡Vaya, vale, gato!